Música Hola, en este nuevo capítulo del Museo de Tevisita hablaremos de uno de aquellos oficiales de ejército que desempeñaron el cargo de Director General de Carabineros después de la creación de esta entidad el 27 de septiembre de 1927. En capítulos anteriores hablamos de los generales Fernando Sepúlveda Onfray y Ambrosio Bio Aguilar y esta vez hablaremos del General Agustín Moreno Ladrón de Guevara que fuera Director General de Carabineros en 1929. ¿Quieren conocer más de su biografía? Acompáñanos en este nuevo capítulo. El General de Brigada Agustín Moreno Ladrón de Guevara nació en Rancagua el 24 de enero de 1879, un año muy importante para Chile, pues a las pocas semanas se inició la Guerra del Pacífico. Con tan solo 16 años, el 16 de febrero de 1895, Agustín Moreno ingresó como cadete a la Escuela Militar en el edificio que hoy alberga al Museo Histórico y Militar de Chile. Dos años después, egresó como alférez del arma de artillería, siendo destinado a la cuarta batería del Regimiento de Artillería de Costa donde permaneció hasta 1906 cuando es trasladado al Regimiento Tacna. En 1899 había ascendido a Teniente de Ejército. En 1908 ascendió a Capitán y fue destinado al Regimiento de Artillería Nº 3 Chorrillos donde no estuvo mucho tiempo pues regresó al Regimiento de Artillería Nº 1 Tacna. En 1909 fue enviado como ayudante del Comando de la Segunda División de Infantería hasta marzo del año siguiente, cuando ingresó como alumno a la Academia de Guerra, egresando como oficial de Estado Mayor y siendo destinado a prueba en el Estado Mayor General del Ejército en enero de 1913, tiempo en el que fue comisionado a Europa regresando al año siguiente. En 1915 fue nombrado en propiedad como oficial de Estado Mayor en el Estado Mayor General del Ejército. En marzo de 1916 ascendió a Mayor y en junio quedó a disposición el Ministerio de Relaciones Exteriores para ser nombrado adicto militar en la legación de Chile ante el Imperio Austrohúngaro desde donde pudo seguir en detalle los pormenores de la Primera Guerra Mundial en Europa. A su regreso, en 1919, pasó destinado al Regimiento de Artillería Nº 6 Velázquez pasando por diferentes unidades de artillería e incluso por la Escuela Militar. En 1924 ascendió a Teniente Coronel y fue nombrado Comandante en Propiedad del Regimiento Velázquez. En 1925 ascendió a Coronel y un año más tarde fue nombrado Subjefe del Estado Mayor General del Ejército hasta mayo de 1927 en que fue designado Comandante en Jefe de la Tercera División de Infantería y en junio Comandante Interino de la Guarnición de Santiago. En noviembre del mismo año ascendió a General de Brigada sin dejar los cargos anteriores hasta el 2 de abril de 1929 en que pasó a disposición del Ministerio del Interior siendo nombrado el 3 como Director General de Carabineros de Chile en reemplazo del Coronel de Ejército Julio Olivares Mengolar. En Carabineros de Chile tuvo una destacada labor en el poco tiempo que le correspondió estar al mando de la institución. La revista de los Carabineros de Chile publicada el 15 de abril de 1929 presentaba al nuevo Director General como uno de los valores más destacados del Ejército de la Patria. Una de sus primeras labores al mando de la institución fue la implementación de la fusión de la Gendarmería de Prisiones con Carabineros de Chile realizada el 10 de abril de 1929 mediante Decreto Supremo número 730 dispuesto por el Presidente Ibáñez. De acuerdo con este decreto se creaban los Carabineros de Prisiones que tendrían a su cargo, comillas, la vigilancia de las prisiones, su orden interno, el traslado de reos y la seguridad de los mismos en los tribunales o dondequiera que se encuentren, ya sean detenidos, procesados o condenados. Estos Carabineros de Prisiones pasaban a formar parte integrante de Carabineros de Chile y serían organizados por la Dirección General con la dotación existente del Cuerpo de Gendarmería de Prisiones incorporándose a las prefecturas provinciales. No obstante, en cada prisión existiría un alcaide civil que dependería del Ministerio de Justicia para la dirección y administración de los establecimientos penitenciarios. Bajo la gestión del General Moreno, además, fue aprobado el Manual del Carabinero desarrollado por el Teniente Coronel Humberto Contreras de la Vega, el Abogado Secretario Ernesto Marino Segura y el Abogado Fiscal de la Caja de Previsión de Carabineros, Oscar Honorato Cienfuegos, texto del cual hablamos en un capítulo anterior del Museo Te Visita. Otra obra que le correspondió implementar al General Moreno fue una de las más características de nuestra institución, el Orfeo Nacional de Carabineros de Chile, creado mediante el Decreto Supremo Nº 3.331 del 25 de julio de 1929, nacido en base a la banda de músicos de la Prefectura General de Santiago. El Orfeo Nacional es hoy un patrimonio cultural inmaterial de nuestra institución y tratamos sobre su creación e historia en el capítulo 13 de la temporada 2020 del Museo Te Visita. Finalmente, es destacable mencionar que al General Moreno se debe el primer intento de tener un hospital para carabineros de Chile, buscando adquirir un terreno en la avenida Vicuña Maquena que no prosperó, pero que sentó las bases de la búsqueda de un recinto sanitario propio. El 11 de septiembre de 1929, luego de poco más de cinco meses al mando de la institución, el General Agustín Moreno volvía a ponerse a disposición del Ministerio de Guerra, tramitando su expediente de retiro. Sin embargo, en 1931 fue dejado sin efecto, regresando al Ejército, siendo nombrado Director de los Servicios en agosto y en septiembre asume además como Comandante de la Guarnición de Valparaíso, en los haciagos momentos en que se producía la sublevación de la Escuadra Nacional. El 21 de octubre de 1931 ascendió al máximo grado que permitía el Ejército en la época, General de División, pasando en 1932 a ser Director del Personal. Finalmente, el 17 de junio de 1932, en plena época de la República Socialista, dirigida en aquella época por una junta presidida por Carlos Dávila Espinosa, fue designado Comandante en Jefe del Ejército, cargo que mantuvo hasta el 2 de agosto en que solicitó su retiro absoluto de la institución. El General Agustín Moreno Ladrón de Guevara murió en Rancagua el 17 de agosto de 1964 a los 85 años, pasando a la historia como el único oficial de Ejército que desempeñó los cargos más altos de Carabineros y del Ejército de Chile. ¿Sabían este dato? Bueno, conocimos de esta manera la biografía del General Agustín Moreno, que fue clave dentro de los primeros años desde la creación de Carabineros de Chile. Aprovechamos este episodio para agradecer la colaboración del Mayor de Ejército, Rodrigo Arredondo Vicuña, jefe del Archivo General del Ejército del Departamento Cultural, Histórico y de Extensión del Ejército de Chile, que nos facilitó el material para poder realizar este capítulo del Museo de Tevisita. Y como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, a compartir este video, a darle me gusta y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!